¿Qué sucede cuando dos ideas magníficas se unen? Por ejemplo, ¿qué tal las nuevas impresoras en 3D y los paneles solares? Una máquina que imprime paneles solares. Este es uno de sus creadores. Sean nos trajo unas cuantas piezas de su prototipo a nuestra terraza para que pudiéramos ver cómo funcionan de primera mano. Esto es porque la otra mitad no cabía en la maleta, una maleta que llegó al aeropuerto de Nueva York directamente desde Manila. Allí, en las Islas Filipinas, es donde los compañeros de Sean y él mismo están instalados. Se hacen llamar inventores independientes. Su misión es desarrollar proyectos financiados por empresas multinacionales o por completos desconocidos, como este. La idea de la impresora de paneles solares ganó más de lo esperado en el portal Kickstarter. Con el dinero, piensan costear parte del equipo necesario para construir una factoría de tamaño real. Su objetivo es tener un prototipo funcional en abril. Espero que revolucionemos cómo la producción de micro solar ocurre en el mundo. Actualmente, muchos paneles solares pequeños, como los que dan energía a las luces de jardín o los cargadores para celulares, están hechos a mano en China, India y Bangladesh. Los trabajadores tienen que manipular láminas de silicio precortadas con láser. Acaban de fragmentarlas con la mano y después combinarlas. El problema es que, mientras los costes de la mano de obra están subiendo cada vez más, el coste del silicio ha caído en los últimos años. De modo que los paneles pequeños acaban siendo mucho más caros de fabricar que los grandes, en proporcionar la energía que pueden producir, claro. Ergo, la solución de Shawn. Automatizando el proceso, los micropaneles serán más baratos. Lo primero es poner las láminas de silicio en este módulo que Shawn está enseñando. Ahí se lleva a cabo la fragmentación que antes se hacía a mano. En el prototipo final, la máquina será capaz de recogerlos por sí misma. Estos fragmentos los llevará después a un módulo encargado de engancharlos a una matriz de plástico. Cada pieza de silicio produce alrededor de medio bol. La luz llega y, al chocar con la placa, hace saltar un electrón que salta al otro lado de la célula fotovoltaica. Pero espera, si agarras unos cuantos de estos soblets y los conectas en serie, puedes generar más energía. El reverso es positivo y el anverso, la cara de arriba, es negativo. De modo que si conectamos la cara de una unidad con la parte de atrás de otra distinta, del mismo modo que conectamos las baterías de una radio portátil, podemos fabricar una batería de baterías. De momento, los dispositivos conectados en serie parecen funcionar perfectamente. Y en el prototipo final, los paneles llevarán una capa de protección, serán horneados y después testados automáticamente. Su objetivo es que la máquina sea capaz de producir entre 200 mil y un millón de paneles al año. Todo el mundo podría tener acceso a ellos fácilmente. Y más inventores, así, podrían emplearlos para nuevos productos, que por ahora siguen usando baterías no renovables. Para Science Friday, soy Luis Quevedo.